¿Quieres destacar en estas fiestas navideñas? Ve este video y averigua cómo. Obsequia un termo especial con tapa magnética. Ayuda a la limpieza y a un mejor uso del termo. Otras características del termo es que dura 12 horas caliente, 24 horas frío y retiene los hielos un día completo. En nuestro portal PrensabaFrancés.com puedes personalizar tu producto desde una pieza. Puedes poner una frase, tu logo o nombre. Tú que eres empresa, destácate con los regalos para tus colaboradores.